El equipo de Xolos de Tijuana venció 1-0 a América y avanzó a cuartos de final de la Copa MX en partido disputado en el Estadio Caliente. El partido inició con dominio de los tijuanenses con constantes ofensivas comandadas por el colombiano Avilés Hurtado, que fue un peligro para la saga americanista. Tijuana se colocó 1-0 al minuto 28 en pase filtrado de Milton Caraglio para Paul Arriola, quien dentro del área remató ante el portero argentino Agustín Marchesin para abrir el marcador. Con este resultado, el equipo comandado por Miguel Herrera disputará los cuartos de final contra Monarcas Morelia, que venció al Toluca.